Hoy os voy a hablar sobre la consulta de dermatología pediátrica. En esta consulta vemos una amplia variedad de patologías de todo tipo. Una de las más frecuentes es la dermatitis atópica. En todos nuestros niños con dermatitis atópica es muy importante explicarles el cuidado básico de su piel, darles consejos sobre qué tipo de ropa deben llevar, por ejemplo ropa de algodón en vez de fibras sintéticas, cómo deben realizar las duchas, mejor ducha que baño, cortas de menos de cinco minutos, al terminar secar a toquecitos y por ejemplo también lo más importante, embadurnar siempre su piel de crema hidratante. Es importante hacer un seguimiento para detectar la frecuencia, duración, intensidad de los brotes y con ello decidir el tratamiento. Hay muchos pacientes que sólo van a necesitar corticoides en cremas u otro tipo de cremas de tratamiento, pero hay también niños con brotes graves en los que debemos pautar incluso tratamientos orales. Otro tipo de patología que valoramos en nuestra consulta pediátrica son las lesiones pigmentadas, es decir, lo que llamáis lunares. Nos preguntáis mucho sobre si es normal que los niños tengan lunares, que les crezcan y así es. Es normal que a lo largo de la vida, durante la infancia, la adolescencia, al principio de la edad adulta, aparezcan lunares y que estos crezcan. Ese crecimiento debe ser de una manera simétrica, homogénea y hay que consultar siempre ante cualquier cambio llamativo. Otro tipo de lunares son los congénitos, que sí que son más grandes desde el nacimiento, más irregulares y en ellos sí que recomendamos hacer un seguimiento en consulta de forma periódica. También realizamos valoración de la piel del recién nacido y de ese tipo de manchas que tradicionalmente se han llamado antojos, como pueden ser las manchas azuladas de la región lumbosácrea, que se llaman manchas mongólicas, las malformaciones capilares, los hemangiomas infantiles. En estos es muy importante la detección y el seguimiento en los primeros meses de vida, dado que es en ese momento cuando puede ocurrir la fase proliferativa, es decir, el crecimiento, en el que haya que hacer un tratamiento médico. Por último, os quiero comentar sobre las infecciones. Hay todo tipo de infecciones en la infancia, bien sean, por ejemplo, hongos, infecciones bacterianas, como por ejemplo el impético, que se caracteriza por costras amarillentas y se debe tratar con antibióticos bien en crema o bien orales. Y por último, algo que es muy conocido por todos vosotros y que vemos en nuestro día a día en la consulta, que son por un lado las verrugas virales y los papilomas y por otro lado los moluscos infecciosos. Tanto en unos como en otros se pueden realizar tratamientos desde casa en forma de líquidos, antiverrugas o incluso fórmulas magistrales, pero también podemos tratarlos en la consulta con lo que llamamos crioterapia, congelación por frío, la aplicación por ejemplo de cantaridina en las verrugas y en el caso de los moluscos el curetaje, que significa aplicar una crema anestésica una hora antes de la consulta y a continuación en la consulta ir retirando uno por uno.